Con el propósito de incentivar y reconocer el esfuerzo a investigadores que contribuyen en los procesos científicos y tecnológicos del país, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los concursos Reconocimiento a la Investigación y Desarrollo Científico, Revista Científica Indexada y Reconocimiento a la Mujer Científica, desarrollado por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICIT, en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades CNU. Recibir este reconocimiento en nombre de compañeros y compañeras de la universidad es muy, muy importante, es de mucho orgullo y posiciona a la universidad a nivel nacional, a la par de las universidades nacionales en las diferentes actividades que han venido desarrollando el CONICIT. El haber logrado estos tres reconocimientos en una sola actividad es muy lindo. Una vez más felicito a los compañeros y compañeras y como Huracán nos comprometemos a continuar en este proceso investigativo, en este camino. Aquí estamos con la lógica de que Nicaragua vaya en la ruta del desarrollo humano, el desarrollo social, formativo, del conocimiento, como se viene desarrollando con este tipo de hombres y mujeres que participan a diario en lo que es el desarrollo de la ciencia, la innovación, los emprendimientos y la parte tecnológica. En dicho evento se confirmó el modelo excepcional de la Huracán, pues fue galardonada con tres importantes premios en la categoría de reconocimiento al logro científico, junior científico y el reconocimiento al segundo lugar a la mejor revista indexada. Que no tengan miedo, de que le den con todo, de que apunten a la cultura de innovación que nos dice a la universidad siempre apuntando, innovando, para que en un futuro esas ideas puedan realizarse y que ayuden al desarrollo. Para Huracán es fenomenal, ¿verdad? Porque estamos hablando que somos una universidad joven con 25 años de existencia, con recursos económicos limitados, pero que estamos en la vanguardia en materia de investigación y publicación científica. Me siento motivado. Desde las coordinaciones del centro de estudios e investigación de la mujer multiémnica y de cooperación externa, estos muchachos pudieron presentar su proyecto y ahora felizmente ganadores y que nos hace sentir orgullosos. Con esto, porque no significa que este es el límite, sino es una plataforma para seguir avanzando y efectivamente que convoco a todos los profesionales de Huracán a que participen en este proceso. A esa importante actividad asistió la presidenta del CNU, Maestra Ramona Rodríguez, quien aprovechó el espacio para enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por el huracán Iota en la costa caribe nicaragüense. En nombre del Consejo Nacional de Universidades yo quiero expresarles nuestra solidaridad, decirles que hemos estado muy pendientes de toda la situación, lamentamos lo ocurrido, sabemos que son fenómenos naturales, pero que vamos a poder acompañarles también en esta reconstrucción que va a tener la universidad para continuar brindando esa formación de calidad a los compañeros jóvenes de la costa caribe nicaragüense. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Fala Contreras. CC por Antarctica Films Argentina